Bueno, iniciamos con la Dirección Nacional de Control de Drogas que decomisó alrededor de 200 mil euros en efectivo a una dominicana de 21 años que llegó procedente de Bruselas, Bélgica. El vocero de la institución Miguel Medina reveló que el dinero decomisado es producto de actividades ligadas al narcotráfico y aunque no identificó el nombre de la joven, una fuente informó que se trata de Guelmi Berigüete, quien en las próximas horas será sometida a la justicia. El dinero decomisado obedece a que es dinero ligado a actividades provenientes del narcotráfico. La alta suma de dinero de origen europeo estaba empaquetada en tres láminas, envuelta con cinta adhesiva, papel carbón, y las denominaciones de los billetes eran de cincuenta, de cien y de quinientos euros. Medina indicó que la apresada vino acompañada de su hija de un año, la cual fue entregada a su abuela materna. La DNCD profundiza las investigaciones para determinar quiénes están detrás de las actividades del narcotráfico, tanto en la República Dominicana como en Bruselas, Bélgica.